Yeah, Kid Maga No, 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 no La distancia nos partió a la mitad Ahora bajo este concepto es la nueva normalidad Ricos, pobres, en la mira, en la lona o en la cima Todos con la medicina y la ansiedad que los domina Metáforas decir que hay un chip que nos controla Así con un cartel que dice alto ya dimos hasta la cola Nadie nos va a decir nada, hagan fila Tranquilos, llegó la vacunada Parece que es masiva, porquería Yo creía que esto poco duraría Y al final perdí un año y medio de mi vida El próximo pastel me quita una velita Te espero pa' que vengas a dejarme una florcita Espero en mi tumba un cartel y un epitafio Que diga se murió por no entender qué está pasando Dudas y mentiras, tantas idas y venidas Mis hermanos nos devoran los de arriba Dicen tales pan y circo, el nuevo escenario Quien ya está despierto y las ovejas de rebaño Llamo a un sicario, toma mi ovario Me explota el útero, el cerebro Siento que voy desangrando y de repente hay un test Que nos dice que son diez Somos mil, mil quinientos, ya no sé Es una lotería por quitarnos el barrijo Nos sigue la policía No me blende amor, de respeto y empatía Estás contribuyendo a concretar la cacería A veces hay que ver que estás apoyando Sin pensarlo te saltas para su bando COVID diseño black COVID diseño black Desde el encierro Para toda la galaxia All right Kid Maga In Fifth Avenue Sounds ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.